Y además siento que con la música, a través de la música puedes expresar muchas cosas e incluso en momentos como este de mi vida ¿Cómo no? Siento que la música es lo mejor, es el... Una manera de proyectar lo que sientes Sí, 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 exactamente Es la manera de decir cómo te sientes, de alguna manera de expresar cómo te sientes y más cuando te involucras en la composición de las canciones y cuando te involucras de lleno completamente como yo estoy haciendo ahora ¿Tus canciones actualmente qué tono tienen? O sea, ¿o qué quieres expresar actualmente en tus canciones? Pues definitivamente el álbum De Cero, que así está titulado el álbum y como se llama el primer sencillo, definitivamente tiene todo de mí Es como una experiencia, es como quiero plasmarle a la gente y es una manera de decirle a la gente cómo me siento Por eso empezamos con De Cero y se viene ahora contigo que de hecho quería decirlo aquí en Primicia porque no lo he comentado mucho El próximo sencillo que saldrá a la venta, saldrá en todas las plataformas digitales a partir del 5 de noviembre, ya aprovechando aquí El 5 de noviembre saldrá Contigo, que es una canción también que es una colaboración con Milo Campos al cual también le quiero mandar un fuerte abrazo porque él ha ido mucho, muy de la mano conmigo en toda la creación de este álbum y bueno, Contigo no es la excepción y la verdad he disfrutado mucho estar trabajando en este álbum porque principalmente es la primera vez que tengo el tiempo porque así lo tengo que decir, el tiempo de verdad de poder terminar todo mi álbum como solista Digo, finalmente he estado en muchos proyectos musicales hasta la fecha pero ese es mi primer álbum como solista entonces lo estoy disfrutando como niño Es maravilloso y hablas de un tema muy importante por primera vez tienes el tiempo de dedicarte de lleno a raíz del suceso de esta cuarentena en el tema trabajo ¿Te bajó tu actividad en el trabajo? ¿Cómo te reciben los medios después de esto? ¿Te abre puertas? ¿Te cierra puertas? ¿El escándalo sabemos que a veces también da fama y ayuda? ¿Cómo le llega a Eleazar Gómez? Dile al plato, a mí que no No, pues por eso te digo, precisamente A Laura Zapata y a muchos artistas que de escándalos les va muy bien Pues la verdad yo he sentido el recibimiento como siempre sobre todo de los medios de comunicación y con la gente también he sentido el cariño, ¿sabes? ¿Proyectos con televisoras, novelas, series? Pues mira, si lo puedo decir aquí, de hecho que lo puedo decir porque podemos decir lo que queramos He tenido dos ofertas ya de trabajo para regresar a las telenovelas y estoy muy agradecido y de hecho me siento bendecido y agradecido siempre porque les gusta mi trabajo y porque piensen en mí pero ahorita de verdad he decidido tomarme este tiempo para terminar el álbum porque en el pasado me pasó varias veces que estaba trabajando en algún tema musical o incluso para el álbum y siempre salía como algún proyecto y era bueno, pues nos los aventamos y así no es posible y mucho menos cuando quieres hacer un álbum completo como solista es complicado porque si estás involucrado en la composición de las canciones y estás en otro proyecto, no es lo mismo, no engrana igual Siguiendo con el tema del álbum, pero no tanto Puedo hacerte una pregunta que no es incómoda pero estoy seguro que la puedes contestar ¿Hay alguna de las canciones que venga en el álbum que hayas escrito en tu cuarentena? En el álbum casi todos los temas son de mi autoría ¿Pero escritos durante tu estadía en la universidad? Por ahí puede ser, algunos sí De hecho seguramente algunos seguro que sí Perfecto, maravilloso Responde tu pregunta O sea, la cosa es escúchalos y ahí te vas a dar cuenta Sí, y ahí te vas a dar cuenta No digas, no digas Realmente sí tengo muchas ganas de que la gente escuche este álbum porque realmente son vivencias mías prácticamente es por muchas cosas por las que he pasado Ya lo voy a descargar Gracias